A interpelar al Ministro Larrañaga, el Senador Charles Carrera, Coordinador de la Bancada, dijo ayer que la instancia no será para pedirle la renuncia, sino para hablar de políticas públicas y lo que debe cambiar. Vamos a ir por el camino de que hay que generar políticas públicas de Estado, de que hay que convocar a los mejores expertos y que hay que convocar a la oposición, agregó. Larrañaga, por su parte, aseguró que desde el Frente Amplio hay mucho apuro por hacer evaluaciones. El dicho senador tiene todo el derecho constitucional de llevar adelante las instancias parlamentarias que corresponden. Por supuesto, estará en consideración 15 años de gestión y los 8 meses que nosotros tenemos. No hay dificultades en llevar adelante una instancia de esas características, porque hay mucho apuro por parte de algunos integrantes del Frente Amplio en hacer evaluaciones diligencia y apuro que no tuvieron en su momento para dar cifras, incluso de delitos, pasado bastante tiempo, determinado un año. Esta es la realidad. Y ahora están anunciando un raconto de situaciones de homicidios, cuando se olvidaron, por ejemplo, en octubre del 19, de publicar los resultados de octubre del 19, en donde acontecieron 38 homicidios en el país. ¿Usted personalmente cómo observa su gestión en estos 8 meses? ¿Está conforme con el trabajo? Mire, nosotros estamos conformes, porque si no estuviera conforme me iba. Así de sencillo. Estamos trabajando y estamos teniendo resultados y respuestas que son mejores que las que tuvo y tenía en el anterior gobierno. Gracias. Y decíamos, todo esto surge a partir de conversaciones y reuniones de Herode Ruiz con Gustavo Leal, el exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, a quien recibimos aquí en Desayunos Informales. Buenos días. Gracias por venir, Leal. Muy buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo recibiste todo lo que sucedió? Con cierto estupor. No pensé nunca que en el Uruguay sucediera una... Alguien tomara una decisión de estas características, un jerarca con un oficial de la policía que tiene 50 años de trayectoria en la Policía Nacional y lo echaran por un comunicado por Twitter, la verdad. ¿No hablaron con él antes? ¿No habían tenido esa reunión? Entiendo que dialogaron y después comunicaron de esa manera. ¿Y hablaste con Ruiz después de esa decisión del Ministerio? No, no he hablado con él. Creo que lo que sucedió me parece que es una decisión insólita, pero justificada creo en una filosofía de enfrentamiento y de rencor que ha instalado el Ministro Larrañaga tratando sistemáticamente de polarizar la sociedad. El ellos y el nosotros. Esto que acaba de decir él. Los anteriores fallaron, son parte del fracaso, yo ahora estoy haciendo las cosas mejor. enfrentando con ese discurso y planteándose como un hincha permanentemente, un hincha de lo que él hace. Y eso ha caído además muy mal en la policía. Y eso el Ministro tiene que saberlo. Porque a veces es bueno que pueda escuchar otras palabras que no son solamente del coro que rodea. Porque cuando polariza así la sociedad y plantea esa lógica, hay muchos oficiales de la policía que hoy están en cargos de responsabilidad y los podría nombrar, jefes de policía, jefes de zona, comisarios, que eran jefes de policía, jefes de zona y comisarios hace 10 meses atrás. ¿Cuál cree que es el mensaje que está dando Larrañaga con esto? Y es un mensaje de todo lo que se hizo antes es parte del fracaso, todo se hizo mal y permanentemente, en vez de querer construir puentes en un problema que es complejo, tiene como un apuro sistemático de, no sé por qué está tan apurado, de polarizar a la sociedad. Y en estas cosas me parece que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Yo desde que salí del Ministerio no había opinado, ustedes son testigos, me llamaron muchísimas veces y no quise opinar porque creo que hay que dar tiempo, pero me parece que este tipo de actitudes de querer ejercer la autoridad a través de comunicados o de órdenes, de que no se puede reunir con este, no se puede reunir con otro, es un síntoma de debilidad y de desconfianza. No dicen que no se podía reunir, sino no avisaron de la reunión. Lo que sucede es que hay que conocer cómo funciona una institución o cómo es el desempeño del cargo de un jefe de policía, de una ciudad. Ruiz dice que le avisó a Maciel y a Santiago González. Bueno, eso habría que preguntárselo a Ruiz. No, pero cuando estás explicando ahora cómo debería haber sido, ¿eso está bien o debería avisarle directo al ministro? Yo creo que cuando uno lidera una institución tiene que tener confianza en su equipo. Si permanentemente esa forma... Bueno, lo sacó como dijo, se perdió la confianza, dijo también Delgado. Claro, si esa forma de liderazgo implica de que uno le tiene que informar absolutamente todos los movimientos que hace al responsable es que no hay confianza con nadie. Porque esa lógica lo que hace es generar una especie de hielo. Nadie se va a mover, nadie puede tener una autonomía. Estamos hablando de un jefe de policía de la ciudad de Montevideo que tiene 50 años de trayectoria. Entonces, el mensaje que se le da a la institución es un mensaje de parálisis. Lo que pasa... Ese es el problema. Lo que pasa, Leal, es que también el otro mensaje era complicado para el ministerio, ¿no? Como se supiera entre el domingo en séptimo día o el lunes de mañana con Gabriel Pereira. Que desde el jefe de policía se te consultaba a vos porque vos manejabas información que no estaba manejando el ministerio y que de hecho el propio ministro no estaba al tanto de esa información. Era un mensaje complicado para el ministerio. Pero a mí me parece que las cosas hay que verlas en la globalidad. Yo voy a hacer una anécdota para plantear de que esa reunión que fue en la jefatura, esto no fue una reunión escondida de nadie, fue en la propia jefatura de policía, no era la primera y tampoco va a ser la última. El 6 de marzo yo fui a un velorio de una policía que asesinaron. La asesinaron en el barrio Casavalle. Cuando yo estaba entrando al velorio a los cuales siempre he ido a los velorios de policías que han asesinado porque eran compañeros de trabajo durante muchos años, a mí me sonó el teléfono de una persona que había presenciado el hecho y me preguntó si seguía habiendo garantías como para poder declarar como testigo protegido. Y yo le dije que sí, que tenía que declarar y que había garantías, que había garantías institucionales en el Uruguay para eso. Y le informé a las autoridades que estaban ahí en el velorio de ese hecho. A partir de ahí me contacté con esas personas, esas personas declararon como testigo protegido y esa declaración junto a otras llevaron a que condenaran con prisión a los dos homicidas. Y yo fui uno de los testigos que tuvo que declarar en ese juicio. porque la defensa de los homicidas objetó de por qué yo había sido el nexo. Fíjense qué casualidad o qué cosa rara eso, ¿no? Entonces... ¿Por qué lo apunta como algo raro? Y porque la jueza le dijo pero él es un ciudadano que si tiene una información de esas características lo que hace en este caso yo hablé directamente en la fiscalía y les informé a las autoridades. Si yo recibo una llamada de alguien que es testigo lo que hago es bueno, mirá, yo sé a dónde tenés que ir, te acompaño para que vayas a declarar como ciudadano. Y se resolvió. Así como participé en ese caso que supongo que el ministro sabe y si no debería de saberlo si no debería de saberlo participé con información de esas características en otras situaciones que he ido directamente a la fiscalía a llevar esa información y ¿saben por qué? Porque yo trabajé durante ocho años en ese ministerio y di la cara siempre con los vecinos y la confianza se construye cuando uno está en los lugares y entonces me sigue a veces sonando teléfono o me buscan a través de las redes sociales para canalizar información y yo lo que he hecho es cooperar. Si la lógica fuera la del enfrentamiento uno diría no, que vaya horrible todo que no se aclare nada. Yo estuve en el ministerio y estoy convencido que hay que tener políticas de Estado. Con tantos años... Y esa lógica del enfrentamiento y de la zanja que plantea el ministro que no es la lógica de los oficiales de la policía. Los oficiales de la policía que están trabajando tienen siempre la mano tendida. Cuando dijo que en el velorio se le habló con gente que estaba del ministerio en el velorio ¿quién era? ¿Era el ministro de los dañanos? No. ¿Era Herodes Ruiz? No, bueno, eran Herodes, hay una foto incluso que han publicado sobre ese encuentro pero había otros jerarcas que estaban... ¿Estaba Santiago González? No, yo no lo conozco a él. Él es el que hoy ocupa el lugar que estabas en el anterior gobierno y dijiste, bueno, tuviste ocho años y tenías toda esta información de los chingas, de las bandas, de las familias que habían sido víctimas de esos desalojos y de la violencia. ¿No hubo transición entonces? ¿No conocés a Santiago González? No, no hubo transición. Yo fui el... Conmigo nadie habló. Yo fui el último funcionario que se fue del Ministerio del Interior el viernes 28 a las siete y media de la noche. No me tomé licencia pensando que iba a haber alguna transición, que alguien iba a hablar. ¿Nunca te llamó tampoco Santiago González? Nunca. Este... Y bueno, hay gente que opta a veces por esa lógica. llevarle esa información que te hacen llegar los vecinos a Aeroe Ruiz y no, por ejemplo, a Santiago González, que era el nuevo director de Convivencia? Porque hay información que estaba canalizando directamente la jefatura en algunas investigaciones que tenían que ver con casos que se estaban llevando adelante. Entonces, el vínculo con las autoridades y esa reunión en realidad es el... tiene un origen anterior que es una llamada que el jefe de policía me hace para informarme de que una de las personas que me han amenazado de muerte la habían ejecutado de un balazo en Los Palomares. Yo le dije, le agradecí que me hubiera avisado. Le dije además que ya me habían avisado los vecinos en la madrugada que eso había pasado. y ahí quedamos de conversar y me dijo, bueno, en cualquier momento te venís a la jefatura y él me llamó y yo fui a la jefatura y hablamos como puede hablar cualquier jefe de policía con un ciudadano. Pero yo, a ver, si la lógica es que tenía que estar informado de todo las autoridades, yo hago este cuento del 6 de marzo porque en ese momento el 6 de marzo ahí hubo una comunicación de mirá, pasó esto, etcétera, etcétera, y el caso se resolvió. Entonces, es así como hay que tratar de complementarse y trabajar en el Uruguay. No creo, no creo, honestamente, que la grieta sistemática, el discurso de Barra Brava, de yo soy hincha, ustedes perdieron, así que cállense porque perdieron, eso no es del talante de alguien que tenga que dirigir el Ministerio del Interior. Está mal, está mal eso, estar enojado permanentemente generando ese clima. como piensa, si se reuniría con Santiago González o con La Rañaga para quizás darle un marco, no sé si institucional, pero como el cuestionamiento es no se avisó, blanquear y reunirse y... Absolutamente, lo que pasa que para poder hablar tiene que haber por lo menos dos personas y no es un diálogo. Yo acabo de decir de que hay ciertas autoridades que han resuelto abrir una zanja en la institucionalidad e incluso generar una sensación en la policía de que ahora ningún jefe puede tener autonomía de nada. Ahora hay un comunicado de que tienen que avisar antes lo que van a decir en una reunión. Imagínense, ¿a alguien le parece que la Policía Nacional puede trabajar de esa manera? Eso no es disciplina. Una cosa es la disciplina y la otra es la disciplina del comunicado. El comunicado lo que dice es que tiene que informar en cualquier acto o conmemoración que vayan a hablar sobre qué es lo que van a decir. O invitación a autoridades fuera de la órbita del Ministerio. Está bien, pero cuando uno quiere controlar todo, absolutamente todo lo que pasa es porque además de desconfianza en su entorno siente debilidad. Porque los liderazgos, como decía Huarteche, y hay frases de Huarteche que todavía están en algunas jefaturas, él decía el liderazgo se construye cuando conjugamos el nosotros y el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es parte de la confianza. Y si uno lo que establece es que no hay confianza y que claramente pone diques de contención en absolutamente todo, se equivoca y yo creo que está mal. Yo estoy convencido de que hay que dar tiempo, de que hay que ayudar, porque los temas de seguridad lo dije siempre, porque además estuve ahí. Entonces, y como estuve, sé que escuchar es importante porque la opinión de otro o la información que otro trae me puede dar una cosmovisión mejor. Como estuviste ahí y te voy a consultar por una situación y por unas declaraciones además de Mujica en su momento cuando se refirió a la arañada que dijo lo ponen ahí porque lo quieren cocinar, el errarismo lo quiere cocinar, esas fueron sus palabras y en realidad tanto Herode Ruiz como Guillermo Maciel lo pone el presidente. Sí. O sea que no es el entorno de confianza cuando vos decís se necesita un equipo de confianza, no es que lo eligió el ministro del interior, sí eligió a Santiago González que era su chofer y era personal de confianza. Yo no sé los antecedentes profesionales que tiene la persona que me sucedió. Lo que digo es que cuando si uno es el ministro y tiene un jefe de policía de Montevideo que es la capital del Uruguay es la jefatura más importante evidentemente eso es parte del equipo. Es cierto que Herodes tenía y tiene un vínculo fuerte con el presidente y con el presidente actual la calle Pou y con el expresidente de la calle es decir el padre de la presidenta. Sin embargo la calle Pou respaldó la decisión de la reñada. Se verá. Yo creo que hay que reconsiderar esa decisión. ¿Crees que puede haber una marcha atrás? Ojalá. ¿Hay alguna señal en ese sentido? Yo espero de que así como el presidente ha dicho muchas veces que hay que poner marcha atrás hay que reconocer errores me parece que privarse del trabajo profesional de un oficial como Herodes es realmente ¿Ruiz estaría dispuesto? No, no sé. Dijiste que no hablaste con él pero no sé. ¿Qué te pasa lo que dijo Mujica en su momento? Bueno, yo no soy comentarista de Mujica. Bueno, podés analizar conociendo la situación y el ministerio. A mí me parece que las responsabilidades públicas cuando se ejercen hay que ejercerla con la convicción de que uno está dándolo mejor. No creo que ningún servidor público vaya a un lugar para hacer algo que cree que está mal trata de hacerlo mejor. Leal, en estos días ha circulado también por ejemplo antecedentes ¿no? Vázquez destituyó al comandante del ejército por reunirse con Sanguinetti. Es un caso similar en el sentido que son dos instituciones verticales el comandante no le había avisado al presidente Vázquez que se iba a reunir con el expresidente Sanguinetti fue destituido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿En qué sentido? Y que claro que las reuniones que yo he tenido con los fiscales o he tenido con oficiales de la policía y voy a seguir teniendo tiene que ver con información de un delito que personas quieren confesar y por lo tanto como ciudadano yo tengo el deber de informarle y de canalizar. ¿Esta última reunión era también para lo mismo? Obviamente. Entonces eso no se puede comparar. Bueno, no sabemos que hablaron Sanguinetti y Carlos Díaz Bueno, yo tampoco pero lo que digo estábamos hablando de un presidente con un comandante acá estamos hablando de un ciudadano que va a hablar con una autoridad de la policía porque le llega información que trabajó antes. usted es un ciudadano pero también iba a ser el ministro del interior del gobierno y por eso estoy colaborando por eso estoy colaborando pero no solo un solo ciudadano pero justamente yo no estoy pero la vida de comunicación se abrió con la policía con los fiscales con investigadores con las personas que están resolviendo el tema. Entonces como iba a ser eso justamente y como trabajé ahí yo lo que la actitud que estoy teniendo es de colaboración y realmente y estaba colaborando con una persona de extrema confianza del actual presidente y del expresidente de la calle no estaba conspirando o sea el pensar de que una reunión de estas características puede tener algo atrás es tener una lógica de la desconfianza sistemática y entonces bueno es no conocer cómo funciona la policía es estar probablemente con miedo de que alguien le haga una zangadilla y bueno y si es así me parece que con miedo no se puede dirigir. Hace unos minutos hablabas con Radio Sarandit te preguntaban si vas a seguir colaborando decías que sí y dijiste que el teléfono sonó mucho más ayer que antes ¿a qué te referías concretamente? ¿esas llamadas son de vecinos de los barrios complicados que siguen acercándote información o son llamadas desde el Ministerio del Interior que también quieren abrir canales de comunicación para que no se pierda esa información que vos tenés y que se estaba vehiculizando a través de Ruiz? Ambas cosas son seguiste recibiendo llamadas del Ministerio del Interior obviamente vecinos porque cuando esto se hace público también hay gente que dice ah mirá me está pasando tal cosa quiero canalizarlo y hay un tema de confianza en esto y por otro lado también personas que trabajan en la policía y en el Ministerio del Interior que no creen en el ellos y en nosotros no quieren esa grieta porque la Policía Nacional es una institución profesional y tiene que estar fuera pero lo que estás reconociendo es que a pesar del comunicado de Diego Fernández de ayer y de la decisión política de remover el héroe de Ruiz desde la policía se ha seguido puenteando esta decisión del Ministerio del Interior para consultarte pero no es puenteando nada es que no se puede en democracia prohibir hablar pero eso es una opinión tuya el Ministro piensa de lo contrario y dio una orden en ese sentido vos lo que decís es que ayer mismo se desconoció esa orden y hubo contactos del Ministerio del Interior o la Policía no, no, yo no estoy diciendo eso usted está mal interpretando yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es de que pretender de que los oficiales de la policía no hablen con las personas es un error porque no funciona así la policía no puede funcionar así pero ayer hubo contactos en ese sentido pero es que no, no a ver es desconocer la dinámica del funcionamiento es querer ser más realista que el Rey es decir yo escribo este papel y nadie acá puede hablar si yo no lo autorizo pero el Ministerio tiene 30.000 funcionarios bueno, lo que queda claro es que sí van a seguir evidentemente teniendo contactos pero si el Ministro se entera va a pedir la renuncia o directamente le va a dar rebaja pero no tiene por qué hacerlo además hoy sacó ese comunicado donde dice que queda claro que le tienen que avisar pero es que una cosa son las jerarquías que yo conozco la otra son que si un oficial o un jefe policía mañana viene una persona y le trae una información de estas características no es muy lógico que tenga que pedir permiso primero tiene que escuchar y en todo caso después comunicar lo que pasó qué fue lo que lo que sucedió en este caso se escucha cuál es la información y después se comunica este creo que la la no es lo que opina el Ministro evidentemente yo sé que no no es lo que opinamos nosotros capaz no tiene nada que ver pero es lo que el Ministro está pidiendo yo sé que no es lo que opina el Ministro pero yo le digo a la población si alguien se imagina que una institución puede funcionar en base a ese mecanismo de intento de control absoluto de lo que pasa cuando uno arma un equipo como decía Guarteche tiene que confiar en él nosotros tiene que confiar en la capacidad de discernimiento profesional y tiene que confiar de que nadie le va a hacer una trampa porque si uno está convencido que alguien le quiere hacer una trampa nosotros no es que estamos discutiendo por si opinamos a favor o en contra de lo que decís vos o lo que dice el Ministro pasa que lo que dice el Ministro es lo que hizo Guarteche y lo que hizo toda la administración del Frente Amplio está mal no queremos ningún consejo y además no quiero que se reúnan con nadie ese es el problema fue muy claro a vos te parece que es una muy mala actitud pero es lo que él dice está bien pero es una mala actitud yo creo que es una mala actitud porque polariza esa señal ayer siguió pasando polariza pero eso polariza a la sociedad porque es pensar de que la razón está de un lado y hay que tener cierta humildad para entender de que así como yo reconozco de que hubo muchos problemas de seguridad en la gestión anterior y que hubo muchos errores y tampoco se recibieron muchas ideas de fuera tampoco hubo mesas de negociación Novic trajo a asesores norteamericanos y los ofreció y se los escuchó por ejemplo pero se tomaba poca cosa no 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 pero a ver hubo una mesa de diálogo con todos los partidos políticos pero de esas se tomó poca cosa y algunas se tomaban y después no se implementaban pero se escuchó mucho yo no digo de que el que tiene la responsabilidad de mandar y de dirigir tiene la responsabilidad de mandar y dirigir escuchar no quiere decir de que yo haga lo que la persona me está diciendo pero en este caso de la comunicación que yo he tenido no tiene que ver con una sugerencia de cómo dirigir una política tiene que ver con mira en tal lugar a la familia que extorsionaron y la sacaron a punta de pistola quiere denunciar y además tiene identificada a la persona que lo hizo porque te muestro la foto acá la sacó del facebook esta persona vive en tal barrio se llama fulano de tal y se esconde en tal lugar ¿alguien piensa de que esa información yo me la puedo guardar? ¿no? y eso es lo que hablé sistemáticamente que fue lo que hice el día de ese velorio eso es distinto a que yo vaya a pedirle una reunión a un jefe de policía a decirle lo que tiene que hacer porque yo no soy una autoridad del ministerio confundir eso que es lo que está confundiendo el ministro con mucha manija de algunos oficiales de la vieja guardia de la policía es lo que le está llevando a cometer errores y un error enorme como haber destituido y pedirle la renuncia a un oficial que tenía la máxima confianza en la jefatura de Montevideo y que además tenía el respaldo político del propio presidente yo por eso espero que se dé marcha atrás Gustavo Leal muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes muchas gracias y hablemos de Carolina Cose de su gabinete que lo presentó ayer de su gabinete de su gabinete